joyería relojería y celulares sánchez frente a los bomberos en las juntas de avangares con más de 25 años de experiencia le ofrecemos servicio técnico para celulares y tabletas en ios y android especialistas en tarjetas madre hardware y software también estamos en monteverde frente a mega super visite a los expertos nelson sánchez e hijos le esperan y